Buenos días profesora y compañeros, hoy junto con mis compañeras Javiera Bisama, Priscila Chávez, Javiera Catalán y la presente Scarlett Camaño, le vamos a hablar sobre el precursor de la educación especial, Phil Pinel, quien se sitúa en una época en que la filosofía y la ciencia se asocian, revolucionando así el tratamiento psíquico a través del trato moral y la práctica, fundando así la psiquiatría moderna. Biografía, Phil Pinel nació el 20 de abril de 1745 en el municipio francés de Honqueres, fue un psiquiatra, médico, científico y zoológico, proviene de una familia cirujana, tanto su padre, sus tíos y abuelos practicaban la cirugía, estudió teología en 1767, carrera que abandona para estudiar matemáticas y medicina en 1770, donde finalmente adquiere su doctorado. Es conocido por ser el padre de la psiquiatría francesa, en 1793 nombrado médico de Vicitri y en 1822 a causa de un derrame cerebral contra una demencia senilvascular, donde finalmente fallece el 25 de octubre de 1826. Hechos relevantes de su vida Entre 1793 y 1826, Phil Pinel trabajó toda su vida con el propósito de reglamentar las instituciones psiquiátricas y proponer una nueva forma de entender las patologías mentales, ya que en su época era normal que a las personas en los manicomios se les encadenaran las paredes o las camas y se les asignaran castigos físicos. Incluso antes de sus proposiciones, la función del manicomio era muy similar a la de una cárcel. También fue pionera en la necesidad de proporcionar una orientación vocacional para las personas con dificultades mentales y un gran protector del trabajo ocupacional como terapia, introduciendo métodos terapéuticos a través de un trato más amable hacia estas personas. En 1794 escribió su nosografía filosófica en donde formuló los fundamentos del diagnóstico psiquiátrico moderno, en donde se hace una clasificación y descripción de la enfermedad mental. En 1795 fue nombrado médico jefe del Hospital de las Alpetriere, que es uno de los centros médicos más conocidos a nivel de la salud mental y fue el cargo que ocupó hasta el día de su muerte. En 1801 publicó el Tratado Médico Filosófico de la Alineación Mental, en donde clasifica las enfermedades mentales en cuatro categorías. También sus tratamientos dieron el primer paso hacia lo que se conoce como la psicoterapia individual, que es un tratamiento que tiene como objetivo el cambio de pensamientos, sentimientos y conductas de las personas. Y en 1802 el hecho más importante fue que logró la implementación de su Tratado Moral y Terapéutico para las personas con problemas de salud mental, en donde la idea era que se evitara todo tipo de brutalidad hacia estas personas, logrando la eliminación de las cadenas de los locos y liberando a los pacientes de los calabozos, trasladándolos hacia habitaciones más acogedoras, en donde el propósito era que tuvieran mejores condiciones higiénicas y acceso al patio. En la primera imagen tenemos la representación de un sótano, que es donde vivían los enfermos mentales, ya que pensaban que era un peligro para la sociedad, o llegaban a pensar que estaban endemoniados. En la siguiente imagen tenemos a una persona encadenada desde los hombros y toda su columna para que él no pudiera escapar de ese lugar. Luego tenemos unas imágenes que representaron el cambio que logró hacer Pinal para estas personas, ya que están libres por el patio y haciendo diferentes actividades. Aportes a la educación especial, introdujo métodos terapéuticos que tenían como objetivo inhibir las pasiones y poner en estrecha dependencia al paciente con alguien que fuera capaz de eliminar todo su círculo vicioso. Tratado moral de los locos, el cual tenía como objetivo eliminar todo tipo de maltrato y buscar tratos más humanitarios. Tratado médico filosófico, el cual describía las funciones psiquiátricas, las cuales eran la atención, el juicio, la memoria, y esas eran clasificadas en enfermedades mentales, las cuales eran la demencia, la melancolía, la manía con delirio y la manía sin delirio. Cambio de concepción y defensor de la terapia ocupacional. Finalmente se logra introducir un trato más humanitario y ayudar a estas personas tanto en su salud y en su bienestar. Siguiendo con las estrategias que incorporó PINEL para tratar a las personas con dificultades mentales, está la lectura de libros, los hacía escuchar música, tener conversaciones con otras personas y les daba tareas agrícolas. También influyó mucho en la familia de estos pacientes, ya que al cambiar la visión que tenían hacia ellos, comenzaron a ser parte de este proceso y ser un apoyo para estas personas. Luego tenemos una imagen del libro de Tratado médico filosófico, escrito por PINEL. Como bien expusieron mis compañeras, PINEL es un médico muy diferente a los demás, destacándose por su manera positiva en el trato hacia sus pacientes. Él se comienza a interesar en la psiquiatría luego de la muerte de uno de sus mejores amigos que tenía demencia. PINEL no fue solo un precursor que permitió el inicio de una nueva concepción sobre equidad, sino que salvó la vida de personas con trastornos mentales. PINEL creía que los alienados eran intratables por el solo hecho de que se les privaba de la luz del sol, del aire, de su libertad, deshumanizándoles. Fue así como con su trato moral y gran labor humanitaria llegó al punto de suprimir prácticas terapéuticas para ese entonces, que terapéuticas no tenían nada, muy por el contrario, eran torturas. PINEL jamás fue partidario de golpear o castigar a los alienados, todo lo contrario se basaba en palabras de aliento. Él creía que los enfermos mentales eran capaces de tener reacciones intelectuales y efectivas, por lo tanto eran seres morales. Cambiando así las ideas erradas e inhumanas, dándose un gran paso hacia una nueva sociedad con la mirada puesta en la inclusión, para así crecer sin barreras de discriminación. Es que, ¿qué nos hace diferente a los demás para ejercer control sobre ellos? Y si con la ayuda de todos les facilitamos y ayudamos a crecer con barreras de apoyo y sin discriminación. ¿Se imaginan vivir en una sociedad como la de Francia en ese entonces? Es esta la importancia que nos deja el legado de PINEL, heredándonos una usografía que sigue vigente hasta el día de hoy, pero con grandes cambios. Esta ha sido nuestra presentación, esperando que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Y quedamos abiertas a dudas y consultas.